¿Quieres ser mi esposa? Te pregunté que si quieres ser mi esposa. Eres una... ¡Nunca podrás huir de mí! Quítate los zapatos, ¡rápido! ¡No! ¡No, no, no podré! ¡Moriremos! Confíame. ¡Demonios! ¡No creas que esto quedará así! Gracias por hacer esto, padre. Pero, querida, dime por qué me besaste. Es que... No importa dónde me esconda, él me encontrará. Excepto por un lugar. Ni por un segundo pensé que aquel cura me llevaría... al verdadero infierno. Este lugar es tenebroso. El verdadero horror vendrá cuando sepas quién vive aquí. ¡Oye! ¿Qué diablos haces aquí? Vine a esconder a esta chica aquí. Lárgate de aquí con tu muñeca. Soy tu hermano y esta también es mi casa. Tengo derecho a ella. Puedes golpearme lo que quieras, pero por favor... esconde a esta chica. Ya vete de aquí. No quiero volver a verte. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Espera! ¡No me toques! ¡Ya basta! ¡No soy un monstruo! ¿En serio? Mi novio también decía eso. Pero luego dejó esto en mi cuerpo. ¡Y esto! ¡Mírame! ¡Mira! Conozco a la gente como tú. Eres cruel y te gusta. ¿Estás segura? Te mostraré lo cruel que soy. ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Camina! ¡No me toques! ¡Caba! ¿Qué? ¡Caba un hoyo! ¡Hazlo! ¡No puedo! ¡Claro que no puedes! Porque el suelo es tan duro como una roca. Pero desde los 16 tuve que hacerlo metro a metro. ¡Yo solo! Mantengo esta tierra, esta casa. Aquí enterré a mis padres. Y mi hermano no fue capaz de ofrecerme ayuda. Lo siento, ¿ok? No lo sabía. Quizás me volví un monstruo. Pero qué opción tenía, ¿ah? Te volviste un monstruo porque no había nadie que pudiera darte amor. ¿Pero qué? Cállate. El sacerdote es la persona que salvó mi vida. Pero su hermano es el hombre que salvó mi corazón. Porque el suyo estaba tan roto como el mío. Y allí, en el fin del mundo, dos personas parecían sanarse mutuamente con su amor. Si tan solo fuera cierto. ¿Jordan? ¿Estás bien? ¡Sí, Max! ¿Qué está haciendo aquí, padre? Siento haberte dejado con ese monstruo. De hecho, él... Escucha, tu novio te está buscando. Así que compré boletos. Vamos a huir juntos. ¿Qué hay de su iglesia? ¿Cómo puedo salvar el alma de docenas de personas si no puedo salvar la tuya? Sígueme. Escuche. Te dije que no aparecieras por aquí. Max, espera. Claro. Mi santo hermanito tiene que aparecer y arruinarlo todo. ¡Siempre se trata de ti! ¡Max! Solo estás pensando en ti. Yo me preocupo por ella. ¡Ese hombre la atrapará tarde o temprano! ¿No lo entiendes? Pero qué tonto eres. Ya no la buscará. Porque yo lo llamé. ¿Qué? ¿Qué? Hola, hermosa. Max, ¿cómo pudiste? Entonces... ¿Cuánto te debo por llevármela? ¿Quién dijo que te la llevarás? ¡Cabe esto solo para ti! Ella nunca será tuya. ¡No! Esta fosa puede volverse tu tumba. ¿Entendiste? Sí. Sí. No quiero que vivas huyendo. Temiéndole siempre a alguien. Gracias, Max. Ahora eres libre. Puedes irte con él. ¿Y si quiero quedarme aquí? Contigo. ¿Por qué quieres vivir con alguien como yo cuando mi hermano está ahí? Porque tú eres mejor, Max. Y ahora es momento de agradecerte por todo. Jordan. ¿Estás lista para ser su esposa? Sí. ¿Qué hacen? ¿Y Max, estás... listo para casarte con ella? Sí, pero... Ya cállate. Por el poder conferido en mí por Dios y mi amor ilimitado. Asia, ustedes, yo los declaro marido y mujer. En ese momento lo entendí. Hay tanta crueldad y maldad en este mundo. Pero... hay una sola cosa que puede salvarnos de eso. El poder del amor. Hola, preciosa. ¿Tienes frío? Sí. Toma esto. Te mantendrá caliente. Gracias. ¿Qué es esto? Señor, se le olvidó esto. Te tengo. Eso no es mío. Tiene derecho a permanecer en silencio. ¿Qué está haciendo? Me está haciendo daño. Dije en silencio. No soy culpable de nada. Me tendieron una trampa. Mejor guárdate tu cuento de hadas para el fiscal, ¿ok? Andando. Por favor, no puede detenerme. ¿Qué? Soy Basanta. Y esta es mi historia de amor que comenzó en prisión. nos mantienen en esta nevera como si fuéramos ratas. ¿Podemos calentarnos uno al otro? Aléjate. Ayuda. Ayúdenme, por favor. Nadie te ayudará. A nadie le importan los gritos de una chica inmigrante. Así que... Haz lo que te digo. ¡Que alguien me ayude! Gracias por salvarme. Solo quería que te callaras. Y ahora aléjate de mí, por favor. Lo siento. Lo sientes. Ustedes parecen tan buenas. Pero luego de cinco años de noviazgo, justo antes de mi propuesta, ella decide huir con su amante y con todo mi dinero. Así que gracias. Aléjate de mí, ¿ok? Así que... te metieron aquí por... ¿Qué? No. Solo me emborraché en un bar y me metí en una pelea, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Eres una buena persona. Estarás bien. No necesito tus consejos. Tú deberías sentir lástima por ti misma, ¿ok? Ahora aléjate de mí, por favor. López, afuera. ¿Lo ves? No necesito tu ayuda. Gracias por solucionar esto y dejarme salir. Cariño, no seas ingenua. Te van a deportar. ¿Qué? ¡No! No, no, no pueden hacer eso. Mi madre está enferma. No tiene a nadie más en este país. Por favor, ayúdeme. Pon las manos atrás. Por favor. Pensé que todo había terminado para mí, pero entonces él dijo... ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? ¿Qué? Si te casas conmigo, no serás deportada. Entonces, ¿dices que sí? Sí. No puedo creerlo. Dame tu mano. Ella no puede ser deportada ahora y que yo sepa tenemos derecho a casarnos aquí. Por supuesto. Ustedes tienen más derechos que yo. Oiga, oficial. ¡Oficial! Prepare todo para la ceremonia. ¿Lo ves? No necesito tu ayuda. Nunca pensé que me casaría en los pasillos de una prisión. Pero incluso mientras pasaba frente a las celdas de los criminales, no podía apartar los ojos de él. Él fue la primera persona en este país que hizo algo por mí. Intentó salvarme. Ahora puede besar a la novia. Aunque solo nos besamos por formalidad, era algo necesario. Fue como si algo se hubiera despertado en mi corazón. Pero no podía explicarlo en ese momento. ¡Feliz noche de bodas! Con una inmigrante. No te alegra que estés cerca de ti. No me alegra pensar en la boda y en todo lo que conlleva, ¿de acuerdo? Y ahora déjame en paz, por favor. ¿Por qué no dejas de quejarte? Tú serás liberado. Volverás a casa. Pasará el tiempo. Y encontrarás el amor de nuevo. Pero yo soy una inmigrante con antecedentes penales. Incluso si salgo de aquí, mi vida será aún más miserable. Y lo peor es que no puedo cambiar nada. Mira. ¿Qué estás haciendo? Nadie puede vernos. Lo sé. Pero escucha. Si no sales de aquí, al menos disfrutemos la noche. El tipo de los tatuajes envió esto para disculparse contigo. ¿Es contrabando? Esta es nuestra primera cena familiar. ¡Tadán! Ok. Toda la noche comimos alitas de pollo, reímos y compartimos historias de nuestra vida. Dos personas que nadie necesitaba encontraron apoyo entre sí. Esa noche, algo nos conectó. Y empezamos a mirarnos de una manera especial. Pero por la mañana, ella llegó. ¡Despierta, novio! Tu... novia está aquí. No puede ser. ¿Robaste a alguien y también te encerraron? No, yo... vine por ti. ¿Qué? Yo... lo siento mucho. No... no sabía que él había robado tu dinero y... soy una tonta por dejarte. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Lo dices en serio? Prefiero pudrirme en este lugar que estar contigo. Fuera de aquí. Escucha, amigo. Tú vas a salir. Ella pagó tu fianza. ¿Qué? No. Yo voy a quedarme aquí. Escucha. No seas tonto. No, no... ¡Charlie, Charlie, por favor! Escucha. Espera, por favor. Tienes que intentarlo de nuevo. Tienes una vida por delante. Tú no tienes que estar en este lugar. Y tú tampoco. Vendré por ti. Bien, se acabó. Nos vamos. Pero sabía que él no podía salvarme. Me había quedado sola. Sin ninguna posibilidad de salvación para mí o para mi madre. Pero al menos por un día, supe lo que era la felicidad. Levántate. Vas a contarnos todo sobre el dinero robado. Ven conmigo. Charlie, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a decirte que tu madre está bien. La atenderán unos médicos. Gracias. Dile a mi madre que la amo. Se lo dirás tú misma. ¿De qué estás hablando? Digo que recojas tus cosas y no olvides la sudadera. Esa no es mi sudadera. Lo sé, es mía. Y ese dinero era mío. Te presentaré al amante de mi ex. Él te tendió la trampa. La policía lo perseguía y él incriminó a la primera persona que encontró. Fuiste tú. Así que resulta que... Resulta que tú no robaste el dinero, sino que tomaste algo que es de tu... esposo. Fuera de aquí. Los dos. Estoy harto de ustedes y de su historia de amor. Ven. Ven. Y tú, siéntate. Bueno, ahora eres libre y... puedes pedir el divorcio. Así que... ya no hay que fingir. Pero, ¿y si yo no quiero fingir? En ese momento, me di cuenta de que... a veces, cuando pensamos que nuestra vida se va a la basura, esto puede ser una desviación hacia el amor verdadero. Lo más importante es... creer en ello. Ya no. Depending mi opinion, mientras te apag broccoli hablo, ¿Nos sos 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 sos